... Quiero presentar a un invitado de hoy que va a ser columnista nuestro desde Italia, porque en Italia están pasando muchas cosas, recordemos el triunfo de esta muchacha de la hiper derecha fascista como titular del Ejecutivo y nos resulta muy importante seguir ese tema en Europa, pero la invitación a Arturo Gelman, un compañero querido que vive en Italia y que está en estos días en Argentina, no la podíamos dejar pasar porque Arturo, que ha sido, Alfredo quiero decir, que ha sido militante de la causa nacional y popular, estuvo en Cuba con la idea de sumarse a Ernesto Guevara en su tarea en Bolivia, junto a Rearte, estuvo con Cook, estuvo con Alicia Guren, habló a través de la radio con el Che en Bolivia y solamente después de la muerte del Che, que frustraba unirse con él, volvió a Italia. Buen día y bienvenido, Arturo. Bueno, muchas gracias Martín, es un placer siempre estar en un programa con vos y con tus compañeros. Siempre es un motivo de honor que alguien como vos nos llame para hablar. ¿Es así más o menos como lo conté? Sí, eso es así. Digamos que si tengo que hablar de Italia, digo de que pasó algo muy trascendental. Es el primer gobierno con reminiscencia fascista que arriba al gobierno verdadero del país y eso provoca lógicamente un reacomodamiento de todas las fuerzas políticas italianas. Lo que es, diríamos, trágico, es que esta mayoría que tiene la ultraderecha no es una verdadera mayoría, sino producto de la desunión de todas las fuerzas populares de sinistra que fueron a esta última lesión desunidas en cuatro o cinco troncones, mientras la derecha se agrupó en un solo candidato por onisicoscripción y con eso lógicamente tuvo la mayoría en el parlamento italiano. Nosotros entendemos perfecto ese mecanismo porque acá Macri logró ubicarse al frente del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires porque hubo un desdoblamiento de las fuerzas que apoyaban a Ibarra con la aparición de una persona cercana al peronismo que era Tellerman que dividió los votos del peronismo y a propósito permitió el ascenso de Macri con una jugada disolvente, divergente, completamente planificada. Un traidor serial. Ya las dos primeras medidas que tomó este gobierno indican un camino. La primera medida es un decreto que prohíbe los agrupamientos de jóvenes que se reúnen en lo que se llama el RAVE, que son agrupamientos de cuatro o cinco mil muchachos y chicas que vienen de toda Europa, que se juntan en un lugar dos o tres días donde lógicamente se consume droga, se consume alcohol pero no hay disturbios, es una cosa que queda, digamos, circunscrita a ese lugar. Ahora, se prohíbe eso y se da penas de cuatro o seis años de prisión a los que organizan este tipo de manifestaciones. Ahora, leyendo la letra chiquita, se entiende de que si un grupo de estudiantes va a protestar porque en la escuela tienen necesidad de más calefacción, por ejemplo, pueden ser sujetos a esta ley y ir presos. Vale decir, sí el RAVE, pero atrás del RAVE también una represión generalizada. La otra, seguramente he visto en todos los teleyornales, es la cuestión de los inmigrantes. Italia cierra sus fronteras, cierra las fronteras a las naves que están de las organizaciones humanitarias que están trayendo inmigrantes de África y que están pasando momentos durísimos porque en las naves no hay siquiera comida y no dejan desembarcar. Esto ya está dando una idea de que con este gobierno de la ultraderecha muchas cosas de Italia van a cambiar. Y se suma, lógicamente, a este viento de derecha que está soplando en Europa porque la ultraderecha ganó en Suecia, la ultraderecha tiene la posibilidad de ganar en España con el Vox, la ultraderecha ganó en Dinamarca. Vale decir, se está produciendo, y es interesante esto, este viento de derecha como contraposición a este viento de izquierda que parecería que está soplando en América del Sur con el triunfo en Colombia, en Chile, en Perú, en Bolivia y en Argentina, por supuesto. Hay una, aparentemente, hay una contraofensiva de Estados Unidos, ¿no?, para frenar el avance de China y Rusia en el mundo con otro proyecto más pacífico. Pareciera que eso es un manijazo de Estados Unidos, ¿no? Digamos que Estados Unidos logró alinear en una política suicida para Europa a todos los países europeos. Vale decir, la política de romper relaciones con Rusia, que además de proveer una serie de energía vital para estos países, era un enorme mercado para los productos industriales, sobre todo, de los países europeos. Y Estados Unidos logra romper eso con medidas como, por ejemplo, es decir, no te traemos más el gas ruso, traemos el gas de Estados Unidos, que cuesta cuatro veces más, y que por eso también descoloca a la industria europea en función a la competitividad con Estados Unidos, donde el gas es baratísimo. Entonces, cuatro veces más de lo que se pagaba a los rusos, y al mismo tiempo golpes a la industria. Europa sigue en una actitud, digamos que poco comprensible, alineada a esta cosa y piensa que la solución es continua, es mandarle armas a Ucrania y en tanto la lucha la pagan del pueblo ucraniano, que está muriendo a millares y pasando hambre. Ahora los rusos han quitado la electricidad a las tres cuartas partes de la Ucrania, bombardeando todas las centrales eléctricas, lo cual provoca, sobre todo ahora que viene el invierno, grandísimos problemas de supervivencia a la gente. Europa de todo esto se nefrega, como se dice en italiano, y sigue... ¿Y Europa va a sufrir alguna consecuencia? Muchísimo, muchísimo. ¿Dice de recesión y frío? Muchísimo. Europa, por eso te digo que es suicida, no se entiende esto. Entonces, en lugar de seguir la línea, que para mí es la única línea correcta, que es la que ilumina a Francisco, que es la línea de la negociación, Europa va a exacerbar la guerra, mandar armas y que los ucranianos sigan combatiendo. Sí, siguen combatiendo y siguen muriendo. Bueno, y eso provocará seguramente un invierno muy duro para Europa, porque sin el gas ruso, sin la posibilidad, digamos, en cierto sentido también del petróleo, ya se provoca... En Italia, por ejemplo, se habla de 200.000 empresas que cierran, porque el gas se triplica, o cuadriplica, o quintiplica. Entonces, dejan de ser competitivos. Empresitas, un restaurante... Además, ¿cuánta gente queda sin trabajo? Claro, porque la empresa cierra, por decir, cierra un restaurante, porque la boleta de gas y de electricidad, que pagaba 6.000, se le fue a 60.000. Entonces, deja de ser competitivo, cierra, y la gente se queda sin trabajo. O sea, es un contrasentido. Uno piensa, y mirá hasta qué herejía puedo decir, que lástima que no está la Merkel. Porque la Merkel... La Merkel hubiera negociado. No hubiera negociado. La Merkel no se hubiera dejado atropezar por Estados Unidos. Hubiera defendido los intereses de Europa, que no son los intereses del socialismo, no son los intereses populares, eso dejémoslo de lado. Pero sí los intereses nacionales de los países europeos. Ahora, vos me hablabas de la primera ministra de Italia, Ilarrave, con la represión a los jóvenes, y yo pensaba que es aplicable a cualquier rebeldía de los jóvenes. Exacto, exacto. Y yo pensaba que la misma política tiene la retaca, que hizo una cuestión, una demanda económica a los padres de los alumnos, que hicieron, que tomaron los colegios en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Es la misma política. La misma, lógico. Fachista igual. Así es. A través, digamos, de esto se puede reprimir a... Por ahora no llegaron a eso, pero la letra del decreto está. Se puede reprimir a jóvenes que se manifiestan ya por una reivindicación normal y corriente, ¿no? Y también me hace recordar a esta cosa contra los migrantes, a la política de la derecha argentina contra la visita de gente de otros países latinoamericanos a la Argentina para estudiar en la universidad o para hacerse... Sí, que no lo pueden tolerar, no lo pueden tolerar, que vengan venezolanos... Que siga, lógico, que sigue siendo una política suicida, pero que yo te digo dos cosas. Italia es un país de viejos. Es un país donde la natalidad de los italianos es bajísima y duran bastante en Italia porque se come relativamente bien y porque hay un servicio sanitario bueno. El país está envejeciendo a grandes, digamos, a grandes zancadas. Tanto que se habla en el 2050 de un promedio de población de 80 años, una barbaridad de este tipo, ¿no? Los inmigrantes traen hijos. Ya. Los inmigrantes traen hijos que se incorporan a la vida social, cultural, económica del país. Tanto es así que el instituto, digamos que se ocupa de las pensiones, de la previdencia, lo que acá es el ANSIA, allá es el IMSS, tiene 7 millones de extranjeros que están aportando y que si estos 7 millones de extranjeros no aportarían más, quiebra el sistema pensionístico italiano. Entonces, digamos, una cosa absurda, estas limitaciones que van, es un problema absolutamente ideológico, no es un problema económico, porque los inmigrantes traen trabajo, traen fuerza de, digamos, de hacer cosas nuevas porque no tienen nada y entonces tienen ese ímpetu de crecer. Y al mismo tiempo tienen este problema fundamental, digamos, de la natalidad. Ahora, acá se arriba al grado de que un chico, hijo de inmigrado, que hace la escuela en Italia, que tiene, digamos, la lengua italiana, la domina como cualquier otro chico italiano, entonces, porque es hijo de un inmigrante, no tiene la ciudadanía italiana. Y pierde los derechos a tener ciudadanía italiana. O sea, esas aberraciones, que no solamente eran de este gobierno, pero que con este gobierno se exacerban mucho más y... Acá era al revés, el hijo de español, nacido en la Argentina, mantenía la ciudadanía española en su momento, e italiana también. Claro. Ahora están cambiando las reglas. Bueno, pero es así. Y Italia... El Papa, perdóname, otra pregunta que tiene que ver con la inmigración. En su momento el Papa visitó la isla Sampedusa. Sí. Lampedusa, es decir. Sí, Lampedusa. Para manifestar su solidaridad con los inmigrantes. ¿Hubo alguna repercusión en el Vaticano sobre esta política nueva del gobierno italiano? ¿Podría haberla? Podría haberla. Francisco está en contra. Está claro. Francisco no es el hombre de la Meloni. Y a favor de la familia. La Iglesia, lógico, la Iglesia italiana está dividida en dos troncones muy notorios. O sea, hay una parte de los cardenales que son ultraderechas y que apoyan, digamos, a cualquier política con tinte fascista. Eso desde allá. Y hay otra parte de la Iglesia, dividida, como te digo, en dos troncones, que está con la línea de Francisco. Ahora, ¿qué pasa? Francisco está haciendo una política de sustitución de cardenales y obispos viejos con nuevos que están en su línea, que están en su línea. Ahora, si eso se llega a completar antes que él se muera, es una cosa importante. Si no... Pero está trabajando mucho en eso. Sí, sí, sí. Digamos, bueno, cada uno tiene su idea sobre el Papa, ¿no? Yo me tomo un poco a lo que me comentaba Martín de mi historia y yo digo que si hace 55 años la izquierda del mundo se, digamos, reflejaba en el Che Guevara como ícono fundamental para todo, hoy para mí ese hombre es Francisco. Donde la izquierda del mundo tiene en él al único que habla de cambiar las estructuras. Él habla de cambiar las estructuras capitalistas. Parece mentira que la Iglesia Católica haya llegado a esto. Bueno, a los jóvenes les dijo, ¿te acordás? Hagan lío, les dijo una vez. Sí, claro que sí, hagan lío, les dijo. En lugar de no hagan lío, como dice el gobierno italiano. Y él, digamos, tiene actitudes donde va donde... No solamente en la ampedusa, va donde están los inmigrantes, así, como cualquier persona, sin automóviles, sin nada, y se acerca a los inmigrantes y habla y trata de ayudar en lo que pueda. Es peronista. Es peronista, pero él, no lo decimos en bromas, él se considera peronista, él se considera peronista. Hablemos cinco minutos del Che Guevara. Sí. Alfredo. Decime. Vos que estuviste tan cerca de estar con él, que estuviste con todo su ámbito, con sus amigos, con sus colaboradores, con Cook, con Rearte, que tenía mil compañeros para acompañarlo al Che en Bolivia. ¿Quieres que hable de eso? Bueno, sí. Digamos que hubo una oportunidad histórica que no se concretó, que fue una reunión que se hizo en La Habana, estoy hablando de finales 66, inicio del 67, donde participaba el grupo de la Juventud Peronista Revolucionaria, cuídate, perdóname, estoy un poco resfriado, de Rearte, en un grupo troquista de Stamponi, que después fue asesinado, un grupo, otro grupo peronista de la Juventud Peronista Universitaria, que estaba un compañero Gil Solá, y dos grupos que veníamos del desprendimiento de los comunistas, el grupo de Josami y el grupo donde estaba yo. En total, según lo que cada uno manifestaba, éramos en torno a mil, no digo combatientes, digo militantes, de gente que sabía qué cosas había que hacer porque venían de años de militancia, ninguno era, digamos, entrenado en la lucha armada, pero bastante de todos nosotros estábamos entrenados en la lucha clandestina, porque veníamos de movimientos donde la clandestinidad era de todos los días, gracias. Entonces, se hace esta reunión y se acuerda iniciar la lucha armada en la Argentina a condición de que el Che la dirigiera. digamos que hablamos con los cubanos, y los cubanos se comunican vía radio con el Che, y el Che dice, bueno, me parece una gran noticia, continúen, porque todos estábamos en Cuba haciendo entrenamiento militar, ¿no? y continúen con el entrenamiento militar y esperen órdenes. Ahora, que tantos grupos diversos se pusieran de acuerdo, era fundamental, era una cosa extraordinaria. Dos o tres grupos, el Rearte, el grupo de Gilsola y el grupo mío, nosotros sosteníamos los dos retornos, vale decir, nosotros decíamos, retorna el Che y retorna Perón. El Che puede encabezar la cosa militar, y el Perón encabeza la lucha política, ¿no? De hecho, Perón se reúne con el Che antes de que fuera a Bolivia. Se reúne varias veces. Tres veces por lo menos. Sí, por lo menos. Y la última vez le dice Perón al Che, tenés cuidado en Bolivia, que te pueden traicionar. Porque te van a... No es tu lugar, te van a matar ahí. Además, hay que tener ese problema del asma. Así es. Que vos vas a ser medio a Ernesto Guevara, pero si llegás a la Argentina, el peronismo te va a apoyar. Sí, y más aún, cuando el Che organiza eso, Rearte, pide permiso para incorporarse a la guerrilla. Y Perón dice, nosotros no vamos a apoyar oficialmente la guerrilla en Bolivia. Pero si hay jóvenes peronistas que quieren hacer una escuela para después ir a la Argentina, lo pueden hacer. Yo cuento un poco el libro, en un libro que tengo el honor de que Martín me ha hecho el prólogo, que se llama El Che y Perón en un solo corazón. Sí, qué lindo. Que está ahora en las librerías y en la feria del libro peronista, ahí en el momento de la vida. El libro tiene un prólogo hecho por Martín que vale más que todo el libro. Mentirita. Bueno, y eso fue, en ese momento podría haber sido. ¿Por qué no fue? En tanto, porque el Che se murió, lo asesinaron. Primera, primera, primos de que todo esto se contextualizase. Y después, porque en definitiva, todos estábamos de acuerdo con la jefatura del Che, pero entre nosotros había mucha desconfianza. Cada uno desconfiaba del otro grupo porque pensaba que podía estar infiltrado. Ustedes recuerdan la experiencia de Massetti, el comandante segundo, que fracasó porque el ejército lo infiltró a dos personas que descubrieron todo antes de que pudieran empezar, siquiera. Entonces, todos pensábamos que el otro grupo podía estar infiltrado. Todos. Otros pensaban del nuestro, nosotros de los... ¿Vale? Sí. Y después había, como pasa siempre, una rivalidad para ver quién era el más. El más. El más. El más. El más de todo. El más. El más guerrillero. Digamos, el único que tenía condiciones para ser más era Gustavo Rearte. Una gran personalidad. Que era, digamos... Un hombre muy ético. Exacto. Pero que era, en tanto era mayor que todos nosotros. y venía de una experiencia de 10 años de resistencia peronista, contacto con los sindicatos, caños, varios, y... y él siempre nos miraba con un poco de sorna, ¿no? Y decía, ustedes los zurdos, dicen, no logran unirse jamás. Dos zurdos van a ser partidos. Pero era el único en grado de hacer. Él pidió la autorización vía CUP porque él trabajaba mucho con CUP y parece que Perón le dijo continuo a hacerlo. Era el único, era el mejor de todos nosotros. Pero el resto éramos muchachos jóvenes, veníamos de experiencias políticas cada uno distintas. Nosotros los que veníamos del Partido Comunista pensábamos que la sabíamos todas, que éramos los mejores y no era así. Y no era así. Bueno, y así fue esa experiencia, se frustró y a lo mejor hubiera cambiado un poco la historia porque mil, mil, Rearte tenía 500 personas según lo que él nos manifestaba y entre mi grupo éramos 40 y los otros eran 100 y éramos mil sumado a todo. Hubiera sido hubiera cambiado la historia en lugar de ir a morir mal, muy mal en Bolivia el Che tendría que haber venido a la Argentina. Para mí se equivocó. Pero eso lo decimos como se dice en Argentina en el diario del lunes. En el diario del lunes. En tanto, si el Che nos decía a todos nosotros nosotros ir a Bolivia íbamos todos a morir a Bolivia sin ninguna duda. Bueno, no sé si en Italia querés saber algo más. No, lo que quiero es comprometerte a que apenas llegues nos informes todos los domingos el panorama de Europa, desde Italia porque tenés una mirada aguda, tenés una gran formación y tenés mucha confianza. Bueno, para mí es un honor y lo hago con muchísimo gusto. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo estuve en Italia en ese momento maravilloso que había tantas comunas socialistas y tantas comunas comunistas y ¿cómo se deteriora eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esto ocurriera? Porque además Italia era una potencia en ese momento estaba bárbara. Claro. No, tenés toda la razón del mundo tanto que yo cuando me tengo yo me exilio porque me viene la orden de captura y de la marina y me exilio otros compañeros se fueron a España y dije no, voy a Italia de ahí está el comunismo el socialismo ahí estamos ahí casi Yo tenía amigos en esas comunas por eso Sí, sí, conocía mucha gente Digamos en tanto hubo una política suicida de los comunistas de disolver su partido Ah disolvieron el partido comunista porque después de la caída del muro de la caída del muro de Berlín y de la caída de los soviéticos entonces se decía que la palabra comunista asustaba a la gente y que no tenía que existir y era el partido que tenía el 34% de los votos de Italia y tenía los intelectuales de todo tipo eran todos comunistas era un partido Me conozco todos los cineastas eran comunistas y los escritores y los poetas Supongo como acá el peronismo Bueno claro sí, sí era un partido simile yo siempre eso lo manifestaba ahí cuando me hablaban de la Argentina decía guardate que lo más simile al peronismo es el partido comunista Italia que era un partido además no ortodoxo vale decir permitía toda la discusión y permitía todo lo que venía un poco lo que piensa Estados Unidos el peronismo claro bueno y lo disuelven y ahí comienza el declino después pasa que cada vez más el grupo residuo del partido comunista pasa al centro cada vez más va dejando la izquierda y cada vez más se va al centro ahora los últimos residuos están en el partido democrático se llama ¿no? que en un tiempo se llamaba yo llegué a militar en ese partido democrático de sinistra ahora le quitaron la palabra sinistra y es democrático solo es un partido de centro entonces pasa el contrasentido que en las fábricas la gente vota derecha ¡ay qué horror! la gente vota la derecha porque la derecha va con la demagogía de decir acá nosotros vamos a cambiar este país nosotros lo vamos a hacer hace falta sí eso sí la mano dura contra los negros que vienen los negros son los inmigrantes eso sí pero y consiguieron claro el inmigrante es un enemigo es un enemigo consiguieron que la mayoría de los trabajadores italianos no voten a la izquierda a la izquierda este partido democrático votan los sectores medios eso sí porque la democracia la cosa la cosa no fascista entonces bueno votamos pero es un partido sin entusiasmo sin militancia es y si acercarse a los jóvenes imagínate yo era secretario de una unidad básica del partido democrático de sinistra en la ciudad donde yo estaba Viarello que agrupaba solamente a dos barrios a dos barrios de la ciudad ni de toda la ciudad tenemos 300 inscriptos en mi célula hoy el partido democrático en todo Viarello tiene 120 inscriptos no 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 qué horror se decidió se decidió eso yo y al perder ese ese entusiasmo perder esa ese acá sentía con el compañero mística y proyecto un proyecto político ¿qué proyecto político tiene de nada es una cosa más aún el pro pro yanqui de todos los partidos que existen hoy en Italia es el partido democrático es el que apoya cualquier cosa que dice o que quiera que puede decir Estados Unidos va esto ya es entonces como hay también una buena parte de la gente que ve mal con razón la política yanqui eso provoca también que ese partido no llegue sobre todo los jóvenes los jóvenes no le no le interesa ahora tenemos una una muchacha joven fascista pero es una un hecho nuevo que venga una mujer y que venga una joven a dirigir el país totalmente fascista ella dice que tiene una posición ambigua ella dice yo no soy más fascista pero tampoco dice soy antifascista y además admira a admira a Mussolini ah sí 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 bueno lógico digamos que ella era una militante del movimiento social italiano que lo fue después de la guerra lo creó un político admirante que fue el redactor de la ley contra los hebreos en Italia lo redactó este admirante cuando termina la guerra este sobrevive no lo juzga etcétera y crea un partido movimiento social italiano esta chica inicia su vida política pegando afiches de este partido con respecto a la política norteamericana hacia Ucrania ¿apoya totalmente la política norteamericana Meloni? ¿quién? ¿quién? Meloni y dijo que sí que ella apoya que quiere mandar armas a Ucrania y que quiere digamos terminar con Rusia terminar los reportes con Rusia no quiere más este cueste lo que cueste cueste lo que cueste si lo puede hacer no lo sé porque las fuerzas en campo son muchas hay una muy buena parte de la gente que no está de acuerdo con esto en todos los partidos públicamente se manifiesta en la prensa en la televisión la gente que dice no vamos a seguir con esta línea suicida que es la que no aparece en los medios no se ve mucho sí, sí allá sí acá no allá sí allá aparece mucho la gente que dice no no a la guerra porque el otro día está Francisco atrás también entonces no a la guerra en lugar de armas mandemos gente a tratar de convencer a Putin de parar y a tratar a Zelensky de parar y digamos no hagamos la del suicidio de le hicieron las sanciones a Rusia y son mucho más nocivas para Europa sobre todo para Italia que para Rusia Rusia sigue mandando el gas por otros lados y sigue cobrando y sigue y Italia se queda sin gas para sus industrias no solamente la calefacción del invierno que no sé cómo vamos a pasarlo este invierno tengo mi duda personalmente pero sobre todo las industrias y los comercios con gas norteamericano quizás pero cuesta cuatro veces más cuesta cuatro veces más la gente no lo va a poder pagar no lo puede no lo puede pagar no lo puede pagar entonces aparte hay una especulación enorme porque los rusos siguen mandando el gas con los contratos que tienen por ejemplo el contrato dice vamos a decir un precio arbitrario cuatro y en la bolsa de Amsterdam especuladores que no se sabe quién son pero sí se saben quién son los llevan a 30 o sea no es que aumentó el gas porque los rusos lo aumentaron sino porque la especulación aprovechó este momento y una sola cosa más que te digo el ENI empresa estatal de casi mitad de petróleo ¿no? ganó en el primer semestre de este año 7 mil millones de euros más de lo que ganaba el año pasado ahí se ve ahí se ve lo que son los especuladores y por qué la gente está mal no sé termino te agradecemos muchísimo Alfredo y te vamos a tener como responsable en Europa con muchísimo gusto con mucho interés con mucho respeto con mucho gusto muchísimas gracias bueno hasta luego la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad que no se puede